Estamos en Ciudadela Cinti Co de puta Iberdain está grabando Ese team Pero me ha pegado la ventosa Esforzador team Guapo yo Ahí está Miguel francés Chema Y Em Son como las cámaras de tensión Qué miedo Estoy aquí en Menorca Solo porque no hay nadie Parece que se han extinguido Aquí el viaje de estudio De tercero DGB Somos los repetidores Este video fue a consumo propio No lo voy a poner en ningún lado Lo que pasa es que no podríamos Tentar en algún sitio chido y ha hecho más una foto ¿No? Esperemos que pase alguien y no lo ha hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cójala, cójala Que la pegamos Quítale la pata tío Quítale la pata Corre Vamos Tengo que ir delante yo, ¿no? Así Con la guía Seguir ante la cultura Seguir ante la cultura Seguir ante la cultura, ¿no? Y coño, si este cohetivo es la hostia de grande Coge Actuar natural como si nada, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué fuerte! El pachada es aquí Pachada es aquí Pachada es mamán O sea, Pachada es mamán O sea, pacha y te la maman ¡Un pacharrón! ¡Te va a hacer una planta aquí! ¿Qué pasa? ¡Ese lo gira, coge otro! ¡Bom de ebro! ¡Bom! ¡Venga, os dejo jugar! ¡Venga, que os dejo jugar! ¡Cada fuerte! ¡Vamos! ¡Hombre mayor! ¡Se pone al guapo el chiste! ¡Aquí va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Que viene por toda la montaña! ¡Y casi se cae! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!